¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Vamos a ver un poquito aquí la demo de Scarlet Nexus A ver de qué va esto, tío Esta versión demo del juego, por lo que tendrá alguna diferencia con respecto a la versión de compra El título aún no está en desarrollo, puede surgir problemas Bueno, lo he estado viendo, he echado un vistazo y tiene buena pinta La verdad Así que... Vamos a darle cañita, ¿no? Aquí A ver qué pasa Bueno chicos, perdonad, vamos al lío A ver, que sí, hombre, que sí Cargando datos del sistema Bueno, eso es lo que os contaba, que he echado un vistazo a este juego y que tiene buena pinta, la verdad Vamos a jugar a la de mito esta Así que nada Scarlet Nexus Pues trata un poquito el juego de que está echado en el futuro ¿Y qué pasa? Que descubren una hormona Una hormona del cerebro Que te da poderes Extrasensoriales Y bueno, el mundo cambia y ya no es como el que conocíamos nosotros Y entonces pues... Mientras la humanidad se acostumbra a este... A esta situación, ¿no? Pues... Pues ahí salen mutantes y gente que está trastornada y... Y bueno... Empezamos a darle cañita aquí a... A la gentuza esta, ¿no? La música más chula, ¿no, tío? Tranquilita Bueno, pues nada, ya sabéis que es una aventura de acción Imagino que será estilo RPG Iremos subiéndonos de nivel y... Bueno, y estilo... Pues eso... Pegaremos con poderes y... Y disparos y mucha acción Venga... Pursa cualquier juego Jugar, men Me dijo una historia Las notas... Kassan Randar Recruta de las FSA cadete de élite en la academia Y la mejor de su promoción Es fría, racional e indiferente Se dedica en cuerpo y alma a su hermana adoptiva La única persona en la que confía Es experta en combate a distancia Y combina ataques con múltiples cuchillos Y habilidades de... Psicoquinesis Muy bien Vamos, señor, eh Un Japón, ¿no? Como nos gusta a nosotros Estilo... Japanís Hormonas icónicas Uy, qué guapo, ¿no, tío? Dentro de movimiento Ahí va Bueno, estamos jugando en equipos Series S Y... Se ve muy bien, ¿no? Muy bonito Voces en japonesa las hemos puesto Sus títulos en español Debería ser capaz de completar la tarea Siempre y cuando mantenga... No sé qué ¿Se la acaba? Oye, ¿qué es eso? ¡Mantén RP! ¡Pim! ¡En toda la cara! Fija un objetivo con RS Vale, papá vamos ya guapo no la mecánica chula no tío mi señor que bonito que bien dibujado vaymonos santa que Saga no usa su poder de psicoquinesia para atacar elementos del entorno y con múltiples dagas que lleva equipadas, se le da bien utilizar ataques con área de efecto cuando está arregada y combatir en el aire al realizar ataques con X se arreglará un poco la barra de psicoquinesis el uso de armas y psicoquinesis es útil para eliminar enemigos y si se golpea con un ataque con arma a un enemigo que no esté seleccionado se aplicará automáticamente pueden modificar estos ajustes y va a ser acción se selecciona y ahora que ante la cara que guapo tío la tía lanza dagas guay y esto es muy interesante ¿no? no dije fijar vale pero bueno risión ¡Suscríbete al canal! Vale, esta jugada sencente Usa el S Ah, vale, 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 va a correr Vamos a ir para jugar Lo que habría dicho antes, con un tolcareto Vamos hombre, que vamos rapidito Usa Y para realizar ataques con retroceso En el que Kazan atacará con un arma mientras se sitúa a cierta distancia La barra de psicoquinesis se rellena bastante En modo que encadenar combos te ayudará a luchar sin que se vacíe Solo puede usarse una vez por combo, pero es posible aumentar este límite Aprendiendo otras habilidades Vale Vale Ahora, te meto el coche ahí por la burrita Pum, pum A ver, la ataque especial Vale 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 Ataque adicional de psicoquinesis Al asestar un ataque X o Y Si mantienes RT para realizar un ataque de psicoquinesis Le va a sacar un poderoso ataque adicional de psicoquinesis Esto consume mucha barra de psicoquinesis Pero puedes restablecerla con ataques X o Y Y así realizar ataques combinados durante más tiempo Vale 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 mejora de los ataques adicionales, aprendes el ataque adicional rápido los ataques adicionales de psicoquinesis aumenta el número de veces que los puedes usar de forma consecutiva cada vez un ataque adicional rápido, un ataque adicional de psicoquinesis, de psicoquinesis y otro ataque adicional rápido seguidos te permiten causar un enorme daño que te reviento la cara joder pues esta guapo la lucha eh macho vale venga pues ya esta he dicho un cumplir a la prueba de actitud guay bueno bueno este juego hasta para todas las plataformas por lo que se ve equipos series, ss, x, equipos one, ps4, ps5, pc vale estupendo vale mira combate psicoquinético y los bichos se llaman alter mutantes que cayeron del cielo tío son muy resistentes a los métodos de ataque y defensas convencionales por lo que se van a ver no se va a ver un futuro green tank adoro el protección escenario futurista japonés que se inspira en los animes clásicos y la ciencia ficción occidental y la ciencia ficción occidental FSA solo reconoce la fuerza. No me gusta decir que solo se valora la fuerza, pero básicamente es así. Bueno, ¿qué querías preguntarme? De acuerdo. Haruka no ha llegado todavía, ¿la habrá pasado algo? Haruka es la operadora del pelotón, no le indicaciones desde la retrobarria por telepatía. ¿Me oye? ¿Puedo comunicarme telepáticamente en un rayo de 500 kilómetros sin ayuda del sistema? Es bastante agotador, así que necesito que os unáis al grupo. Naomi, Kazan, abrís vuestros puertos personales. Haruka, Fraser. Los líderes son Naomi. Vaya, Kazan, te he considerado. Shiden, dejas que la nueva recluta sea la líder. Dejas que la nueva recluta sea la líder. No, yo... He pensado que sería mejor así. Y me he ofrecido como voluntaria. ¿Eh? Vaya, vaya, te he considerado por tu parte, Shiden. ¿Qué? O Shiden, no sé. ¿Qué? Bueno, ya es hora de que empiece la misión. Seguir las indicaciones de Haruka hasta el tiempo especificado. Eliminad todos los Shiders que encontréis. Vale, ten cuidado. No provoque demasiado a Shiden. Hostia, qué chulo, tío. Un macho que me mola, eh. Se ve, tío. Un macho que me mola, eh. Un macho que me hacía. Un macho que me hacía. ¿Qué pasa? ¿Puedes cambiar de personaje o qué? Se ve, tarea, nanopastilla, normopastilla... ¿Me escucháis todos? Podemos usar la comunicación cerebral para hablar siempre que queramos. Aunque nos separemos, avisarme para cualquier cosa. Lo único que el juego se ve lineal, claro, pasillero, pero bueno, generador de mundo abierto, ni nada de eso, es super chulo, tío. ¿El nuevo distrito de desarrollo urbano? Bien claro, como se ha ocurrido. No importa, si es divertido o no, que boba eres, aquí no hay alter de verdad, es el lugar perfecto para entrenar a los jadiles. Cuando tu poder sea tan fuerte como el mío, pasa, encontrarte los. ¿Qué es ese drone? ¿Son drones? Tío, qué chido. Uf, me han encontrado a pesar de estar bloqueando sus señales, cuervos, comandantes, kiota. ¿Eh? No sabía que llevásemos un cebo de cuervos. ¿Cuervos? ¿Te recibes a la presa? Irán buscando, doña perfecta ranga, la hermana. No, el pelotón Kodana está en la zona restricida más adelante. Habrán venido por Arashi. ¿El pao este se llama Gema? Pobre Arashi, siempre rodeado de... No soy de salida el pelotón Kodama, pero tengo que luchar junto a ellos, por todo modo. Escuchadme bien, sé que los corvos son un fastidio, pero intentad no distraerlos. ¿Qué es eso? No, el efecto lo puede durar un tiempo limitado. Cuando la barra llega a cero, el efecto se acaba. ¿Vale? Ok. Ok, 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 ok. Si tomas prestado la electroquinesis, tus ataques serán eléctricos y puedes provocar el estado electrocutado. Si se usa de forma repetida, el efectivo contra enemigos con el estado empapado. Los combos de armas lanzan chispas que permitan dañar a los enemigos en el aire. Señala defectos adicionales a medida que comites tu vehículo con Shiden. ¡Suscríbete al canal! Pues para los poderes, no, tío. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. y o m y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tiempo es a ralentizar, se usa este poder para luchar contra enemigos rápidos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, guay, guay, guay! ¡Suscríbete! ¿Y cómo curo a los compis? ¡Suscríbete! 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 ¿¡Suscríbete! ¿¡Suscríbete! ¡Muy bien! Aquí ahora mismo deja coger cosas ¿no? A ver... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es el tío? Pero vamos a ver. Vale, si vamos a comer unas personas normales, mejor, ¿no tío? Vale. Muy bien, machote, cógete el ascensor. Bueno... Tomas prestada la invisibilidad y desapareces, no será detectado por enemigo. Bueno, te puedes acercar al punto de un enemigo sigilosamente a atacar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué bueno, tío. Vale. La verdad es que es original, se parece un poquito a Genshin Impact. Con esto de combinar lo que son las magias de electricidad y... Lo que pasa es que los otros son todos elementos de fuego, agua... Qué juegazo del Genshin Impact. Vamos a echar una aquí al Genshin. Me juro que me ha dejado interintosa, pero es para... ... 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 por lo menos ¿Para qué? No, ¿para qué? ¿Para qué? Me acuerdo que lo hago como que mejor, ¿no? No, yo tengo que dejarlo en el tiempo, ¿no? ¡Para qué? ¡Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para qué? ¡Para qué? ¡In todo el tiempo! Es aquí, pero qué tengo que hacer aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entendido. Gracias. 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 Gracias.